Esto surge del trabajo conjunto entre el Secretario de Planeamiento, el Observatorio de Derechos Humanos, la Secretaria de Extensión, especialmente en la Dirección de Arte y Cultura, porque la necesidad de espacio es real, pero por otro lado también, bueno, nosotros lo que hicimos al elaborar este proyecto es poner énfasis en el simbolismo de la mano del arte y de la mano de las ciencias. Nos parece que son dos aspectos que en el contexto actual son muy importantes para poner en valor y para que eso tenga después una repercusión en el afuera. Sabemos lo que está sucediendo en este contexto exterior que estamos atravesando todo el sistema universitario y precisamente el arte y las ciencias son los espacios que vienen siendo atacados de alguna manera, que vienen siendo, digamos, cuestionados y qué mejor que en este momento poner este espacio a disposición de toda la comunidad universitaria, pero también en el afuera, que sea un espacio de vínculo con el afuera. Un Zoom, por ejemplo, para convenciones, para poder hacer eventos artísticos, para poder también alojar los derechos humanos, también ejercer memoria activa, que sea un espacio de referencia de nuestro campus, en ese sentido, que sea un espacio para la expresión. Y, por supuesto, en algún lugar de ese espacio que podamos estar teniendo el archivo histórico de nuestra universidad, recuperar toda la historia y poder tener un museo físico, porque en este momento no disponemos de eso. Entonces, también es algo que tiene que ver. Y después, por supuesto, avanzar hacia algunas ideas respecto de la afuera, el entorno verde que hay alrededor, poder también trabajar mucho con el simbolismo de los árboles, que son símbolo de vida, y bueno, como se ha hecho en otros espacios a nivel mundial y también a nivel de nuestro país o latinoamericano.